Señoras y señores, comienza el programa de todos los sanzualinos. Buenas noches a todos, bienvenidos a La Ventana. Estamos en vivo y en directo de los estudios de Telesol. Buenas noches, Patricia. Muy buenas noches, Juanca. Buenas noches, Joana. Hola, buenas noches para todos. Hoy con diferentes informaciones vamos a hablar de temas de San Juan, pero comentar también cuestiones como, por ejemplo, el Observatorio para la Educación dio datos preocupantes respecto a alumnos, midió 15 años. Ya les vamos a contar qué pasó. Vamos con la presentación de las noticias. Hay una encuesta que se toma en base a datos que ya se han tomado, como datos que da el Ministerio de Educación o datos que da los resultados de Ospisa y ellos ven cuántos alumnos de tercer año de la secundaria, más o menos, segundo o tercer año, que tienen 15 años, están en tiempo y en forma. Exactamente. Es decir, que llevan un retraso o el resto que ha abandonado, que son chicos que... O que sacaron malos resultados de la puesta a Ospisa. Exactamente. O a deudas materias o ya han quedado excluidos, de alguna manera, del sistema de tener una regularidad en el cursado. También se está haciendo una investigación porque en los últimos tiempos, a raíz de esta crisis, están viendo que hay muchos chicos que están dejando la escuela y esto es lo más preocupante. Por ejemplo, Finestec, para atraerlos, va a comenzar a partir del próximo mes a dar tutorías para que esos chicos puedan volver a la escuela y puedan, de alguna manera, terminar sus estudios. Dentro de eso, esa fue la buena noticia. ¿Por qué? Porque la mala noticia es que el 22% de los chicos van bien en el año que están, pero aparte con los conocimientos acordes a ese año. Solo el 22%, los países vecinos, que uno lo puede comparar con los países vecinos, están bastante mejor. Por ejemplo, Perú tiene 28%, Uruguay tiene 36% y Chile tiene 38%. En la cantidad de chicos que están en la escuela, que tienen 15 años, Argentina está muy bien porque es el 97%. Brasil no tanto. El 80% al 97% y en tiempo, más o menos, es el 81% de los adolescentes que están en tiempo. Lo que pasa es que de ese 81% baja al 22% porque no tienen los conocimientos principalmente de matemáticas. Y bueno, en esta etapa que comienza este programa que se ha presentado de alfabetización, los remediales, que es lo que se aplica para tratar de mejorar, van específicamente a lengua y matemáticas. Siguen siendo las materias básicas que tienen mayor deficiencia. ¿Yohana? Sí. Hoy hubo fecha de Copa Argentina, pero teniendo en cuenta también salió a la luz que Boca va a volver a jugar aquí en la provincia vecina por los 16 a voz de Copa Argentina. Lo va a hacer con Almirante Brown. La fecha está prevista para el 19 de junio, todavía no se saben horarios y demás. Y el partido que ocurrió hoy por Copa Argentina fue Banfield contra Independiente Rivadavia. Y lo que empiezan a preguntarse los sanjualinos es qué pasa con Emanuel Mas. No estaba ni siquiera citado hoy para este partido, no ocupa el banco de suplente y no se sabe qué va a pasar, si seguirá o no. Dijo que sí, pero sigue sin jugar. Recordemos que San Martín quedó eliminado por Godoy Cruz, por penales. Sí. Con incidentes y todo. En San Luis y después Godoy Cruz ahora lo ha goleado al porvenir. Es decir que era un cruce fácil que hubiese tenido San Martín si hubiese llegado a pasar y hubiese pasado ya también esta ronda. Otra vez hay elecciones mañana en el colegio de magistrado y después de mucho tiempo hay dos listas. Exactamente y hay una pulseada específicamente en las magistradas. Hoy estuvieron de alguna manera estas jueces en las elecciones. Han tenido un fuego cruzado en torno a lo que es la doctora Larrea y la doctora Tetamanti dando de alguna manera sus miradas en torno a lo que se puede hacer en la administración de la justicia. Bueno, el otro tema es con la obra social provincia. Hoy hubo asambleas, principalmente Funes de UPCN. Le reclamaba bastante fuerte al interventor de la obra social a Fasoli, al doctor Fasoli, porque dice que se habían aumentado el sueldo más allá de los aumentos que hay en la administración. Y hay un entredicho es cuánto se lo han aumentado. Exactamente. UPCN dice que la parte política, no el resto de los trabajadores, tuvieron un 100% de aumento en sus salarios. Fasoli salió a contestarles. Primero dijo que, esto fue en el medio del pasillo, que no tenían una audiencia pactada que no los iba a escuchar, pero al estar Funes allí comenzó este intercambio de posiciones en torno al 100%. Fasoli dijo que él cuando asumió consideraba que su salario iba a ser menor que el que estaba cobrando, que habló con el ministro de Salud debido a la responsabilidad que tenía, que se le dio un aumento y que no es del 100%, sino de un 11%. Que sí hay tres gerentes, el administrativo, el médico y otro auditor, que sí han tenido una modificación al salario, pero que estaban cobrando 800 mil pesos y que ahora cobran 1 millón 900 mil pesos. Pero dijo, hay muchas de esta gente que hoy está reclamando que son estatales, que no trabajan todo el tiempo que nosotros lo hacemos. Dice, nosotros entramos a las 7 y nos vamos a las 17. Ellos ni siquiera marcan hasta las 15 que deberían estar. Y allí no hubo más diálogo. Bueno, hoy una de las noticias internacionales es que Donald Trump fue encontrado culpable. Él estaba siendo juzgado principalmente porque él había tenido una relación con una prostituta. Esto no es motivo de juicio, pero sí que para callarla después que no contara esa relación, utilizó plata de la campaña y por eso lo estaban juzgando. Desvió plata de la campaña, su abogado la había pagado a esta mujer para que no hiciera público en los encuentros que había tenido con Donald Trump. Y esto es un delito. Son varios delitos que lo encontraron culpable. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Ahora, la condena puede ser hasta 4 años de prisión, pero eso no le va a impedir ser candidato, por lo cual es el primer expresidente declarado culpable de un delito grave, pero aparte puede ser el primer candidato de campaña también declarado culpable y el primer presidente con una condena que si llega a ganar contra Biden. Están viendo en Estados Unidos cuánto puede influir esto en la campaña. Y la otra noticia internacional es de España porque finalmente aprobaron la amnistía de lo que pasó con los catalanes. Ustedes recuerden que Cataluña dictó su independencia de España. Esto obviamente es inconstitucional. La constitución no permite que, en este caso, la región de Cataluña se independice. Fueron enjuiciados los responsables. Algunos terminaron presos, otros se fueron del país. Y hoy el Congreso español, por una mayoría muy, muy escueta, por 5 votos, 177 a 172, decidieron darle amnistía y que puedan volver, después que se publique el volatil oficial y que los jueces después lo bajen a cada uno de los casos, puedan volver al país los que están ahí y que dejen de estar enjuiciados los que en este momento tienen juicios pendientes. Hace rato terminó una reunión que han tenido específicamente el sector del transporte, que son taxistas y remiseros, porque estuvieron manteniendo unas reuniones con la gente de seguridad. El día domingo el señor José Díaz, que es un taxista, fue asaltado, le pusieron un cuchillo en el cuello, lo metieron dentro de un baúl, lo estuvieron paseando por diferentes lugares de chimbas, lo dejaron encerrado en el baúl, maniatado. Esto, de alguna manera, fue la gota que rebalsó el vaso en torno a los conductores de taxis y han acordado con las fuerzas de seguridad que van a tener algún tipo de control, es decir, que la policía cuando detenga un taxi o un remis va a poder pedir la identidad de las personas que van transportando. A pesar que tienen un botón antipártico, esto no les ha ayudado en los últimos días y continúan los robos. Y por el otro lado también hubo una audiencia de conciliación obligatoria, se realizó la que estaba pautada ayer, con la gente del transporte público de pasajeros. Van a seguir negociando choferes y empresarios. Que lo de ayer fue una vergüenza. Sí, se equivocaron en la dirección. Que se equivocaran es una vergüenza. Pero aparte los empresarios lo sabían a eso, con lo cual no necesitaban que... Si ellos querían hablar y dialogar, podrían haber ido lo mismo. Sí, pero dicen que si no tienen la cédula, luego si necesitan hacer acciones o justificar las medidas de fuerza, necesitan el papel firmado. Es decir, porque lo pueden suplir notificándose en el lugar. Esto es un tire y afloje, Juanca. Y realmente acá lo que importa es la modificación de las tarifas. Que hoy el gobierno ha sido muy tácito en lo que les ha dicho. El humor de la gente no está para un aumento más. Y realmente se están haciendo grandes esfuerzos para que la gente tenga servicio, para que ellos del transporte sigan teniendo un subsidio de la provincia de San Juan y que de alguna manera esto siga funcionando. Hoy hablar de porcentajes de, por ejemplo, habría una posible suma de modificación de llevar el pasaje de la primera sección a 600 pesos y el escolar a 300. ¿Lo dijeron? Ni lo pienso. En el arco de Desaguadero, mañana al mediodía, se van a reunir los gobernadores de San Juan, de Mendoza y de San Luis para ver temas comunes de seguridad. No solo temas de narcotráfico, también robo de autos, pedidos de captura. Van a estar los tres gobernadores ahí firmando convenios de cooperación entre las tres provincias. Lo que hace un par de días se está hablando de una relación que parece que lleva bastante tiempo, Giovanna, entre el padre de la Brujita Averón y una futbolista medio siglo más joven. Sí, es así. Realmente estas noticias son las que tienen más interés en la gente y dicen que este dirigente es de estudiantes. La Bruja Averón fue un gran jugador de estudiantes, fue campeón intercontinental. Es más, el apodo de la Bruja es el de él, después el hijo que llegó internacionalmente mucho más es la Brujita. Claro. Pero la Bruja Averón es uno de los grandes ídolos de estudiantes. Sí, obviamente, y por la diferencia de edad es donde todos están puestos a la mirada, pero bueno, ellos dicen estar muy enamorados y veremos qué salga de esta relación. Bueno, uno de los casos que sale en Nuevo Mundo es lo que pasó a un señor jubilado, Orlando Pereira, nos llamó esta mañana para contarnos qué le había pasado, porque parte de su jubilación, gran parte de su jubilación lo vio con descuento. Apenas le acreditaron los haberes, más de 200 mil pesos, no los tenía en la cuenta. Cuando empieza a averiguar, dice, mire, usted ha comprado en la ciudad de Buenos Aires. Le dice, yo no he salido de San Juan. Todo esto son débitos que tiene, débitos bastante importantes. Fue al Banco San Juan, al Banco San Juan le dijeron, mire, no lo podemos decidir acá, lo tienen que decidir desde Buenos Aires. El hombre no entiende por qué es eso. En la central de policía le dijeron, primero le tiene que dar la respuesta al banco. La cuestión es que también desde la policía le dice, mire, hágalo público, porque si no, no va a tener solución a esto. Y son muchísimos los casos de gente que ve descuentos que no ha hecho, principalmente con el Banco San Juan. ¿Qué es lo que dice el hombre? La información la tienen que dar de adentro. Exactamente. ¿Te recuerdas que hace un tiempo atrás le pasó una jubilada que habían comprado por un millón y medio, electrodomésticos y demás? Y también se encontró que todavía está haciendo reclamos y va de defensa al consumidor al banco, del banco a... Y ya lleva un camino extensísimo de reclamos, nada más. La mujer de este señor nos contaba, dice, mire, estoy con taquicardia, decía la mujer. Porque esta es la plata que tenemos, no tenemos resto. Con lo cual, esperar 10, 15 días, dicen, nos hace un daño grande. Y no pueden comer, no pueden comprar, porque aparte tienen que... Pero todos los remedios le preocupaban. Exactamente. O sea, vivir el diario, vivir de ellos, quedó ahí en esa cuenta. Y con esto de arreglátela como pueda... No, y hay bancos que realmente tienen una situación que es desastrosa. Le siguen pidiendo, cuando están en la puerta, que saquen un turno online. Te imaginas con la desesperación que tienen, encima los mandan de nuevo a la casa para que saquen un turno online. En otras de las noticias, Johanna, tiene que ver con Cavani, el jugador de Boca, el delantero de Boca, que ha informado públicamente que no va a jugar más en la selección de Uruguay. Sí, eso es lo que dijo Edinson Cavani. Salió a la luz a decir que no va a pertenecer más al seleccionado Urugualdo, que hoy se quiere centrar en su carrera en el aquí y en el ahora. Se hará referencia, obviamente, a este que está jugando actualmente en Boca. Tiene que ver mucho con su estado físico. Porque ella tiene una edad en donde las lesiones repercuten y torneos largos le pueden hacer perder después mucho tiempo en el club. Patricia, uno de los temas del día también tiene que ver con la Cámara de Diputados porque adhirió una ley nacional que tiene que ver con discapacidad. Exactamente, que ya directamente una vez que se saque la credencial que tenían, esto ya es definitivo, no hay que estarla renovando como pasaba, que a veces se hacía cada seis meses, a veces un año, y a veces había gente que tenía que hacerlo a nivel nacional. Gracias a Dios se ha tenido en cuenta la presentación que habían hecho diferentes organizaciones y directamente está el Certificado Único de Discapacidad que va a ser Eterno. Está Paula Porero con nosotros, directora de Personas con Discapacidad. También está Silvio Pastore, vamos a hablar de todos los regímenes de lluvia que hay, de la posibilidad de agua. Está Miguel Lili, que es empresario constructor de la situación de las pymes. Pero primero con Paula Moreno, ¿qué es lo que significa este carnet? Bien, hola, buenas noches. Sí, San Juan ha adherido a una modificación de la ley nacional. Esta ley nacional lo que propone es que el Certificado de Discapacidad no va a tener un vencimiento, sino que va a tener una ahora figura con fecha de actualización, dice la palabra. Esto significa, por ahora el sistema nos está permitiendo otorgarlo a 10 años, creo que se va a hacer una modificación también para que se pueda otorgar hasta 15 años, en aquellas discapacidades que son permanentes, y después la Agencia Nacional de Discapacidad nos dirá los pasos a seguir cuando a esa persona se le cumplan estos 10 años, de qué manera o con qué documentación lo tendrá que actualizar. Hay discapacidades que son temporarias y pueden ser revertidas, pero por ejemplo alguien, perdón por la crueza, pero que ha perdido una pierna no le va a crecer, es decir, no tenía sentido que presentara trámites, papeles y todo ese tipo de cuestiones de una discapacidad que ya era para toda la vida. Sí, por ahí entendemos, obviamente que una persona que tiene una discapacidad la va a tener a lo largo de su vida, pero se entiende la discapacidad en un término dinámico, en el sentido de que la persona va creciendo y puede empeorar la situación de discapacidad, o puede suceder que el certificado, bueno, da el diagnóstico, pero también da una modalidad prestacional, estimulación temprana, rehabilitación, centro de día, hogar, y eso también puede ir variando de acuerdo a la edad de la persona. O sea, si es un bebé, probablemente de 0 a 3 años va a necesitar estimulación temprana, pero si cumple 4 o 5 va a necesitar centro de rehabilitación. Entonces esos son algunos de los motivos por los cuales es necesario hacer estas pequeñas actualizaciones, pero hay una tendencia a desburocratizar, es decir, a que la gente tenga que, cuando actualice, presentar un poco menos de documentación. Dentro de esos, ¿cuántas personas hoy tienen certificado otorgado oficialmente en San Juan? En San Juan hay más o menos 29.000 personas con discapacidad. Dentro de esos, ¿se reparte proporcionalmente la cantidad de habitantes por departamento, o hay algún departamento que...? Los departamentos del Gran San Juan, como Rawson, es el que tiene mayor... creo que tiene que ver con la cantidad de habitantes, porque Rawson y Capital son los que tienen mayor porcentaje. ¿Qué tipo de discapacidad por lo general son? En San Juan lo que predomina son personas con discapacidad motora, sobre todo. ¿Producto de accidentes la mayoría? Sí, nosotros en la cuestión estadística todavía no está la posibilidad de poder discriminar si fue adquirida por accidente, pero bueno, es una modificación que se va a hacer como para poder determinar eso. ¿Y en lo proporcional de hombre y mujer sigue? En eso no hay grandes diferencias, no. Perfecto, ya seguimos hablando de esos temas. Silvio, ¿cómo viene el año? Porque frío hace. Al menos lo estamos sufriendo, ya que hace tanto frío, lo estamos soportando, que haya agua. Venimos bien, como habíamos hablado la última vez, si estuviéramos en un campeonato mundial, en el grupo de fase, ya hemos ganado dos partidos, que fueron las dos nevadas que hemos tenido, que ha cubierto la totalidad de la colegiera de San Juan. ¿Y esta nevada con frío? Claro, el frío es la condición necesaria, que no es suficiente, porque después necesita la humedad, pero sin el frío no tendríamos, no solo la precipitación, sino que no tendríamos la condición necesaria para que esa nieve se transforme, se recristalice y forme lo que conocemos como firm, para que después de eso, si tiene presión, se transforme en hielo. Entonces, tenemos la condición necesaria que haya frío, hemos tenido dos ingresos de humedad que han provocado que nieve en toda la cordillera, la segunda nevada ha cubierto, o sea, en la primera nevada hay nieve que se conservó en la zona fría, en quebrada, en la zona sombría, entonces esta segunda nevada la ha cubierto, eso hace dos fenómenos, la va a compactar, la va a transformar en hielo, y lo otro que va a hacer es la va a proteger del clima actual, o sea, si de repente ingresa una masa cálida, es muy probable que ese hielo se conserve, entonces pasamos a octavo. El otro día nos enseñaste que lo que era la sublimación, que era la evaporación de los sólidos. Por eso es la importancia que las nevadas cubran, o sea, el fenómeno tiene que ser que una nevada como una sábana que se ponga arriba de otra. Esos son los fenómenos que nos han estado ocurriendo en los últimos 10 años. Entonces cuando no sucede eso, y aparece el viento, o aparece la ausencia del frío, se produce este fenómeno, que lo conocemos como sublimación, y los derrames de los ríos son mínimos. Porque si se derritiera de última iría a las napas. Eso sería... Al evaporarse puede irse a cualquier lado. Sí. Recordemos que el ciclo de agua es una constante en el planeta, o sea, la cantidad de agua que tenemos en el planeta es siempre la misma, lo que cambia es en qué estado se encuentra y la calidad del agua. No es lo mismo que estén en los océanos y tener un agua salada, que tener un lago o en un río agua dulce. Entonces, eso que se conoce como el ciclo del agua, es la necesidad que el humano aprenda a gobernarla, gobernarla para disminuir los riesgos de la población, de una población que sigue aumentando a tasas muy aceleradas. Estamos hablando que al 2050 vamos a ser 8 mil millones de personas en el planeta y eso hay que sostenerlo hoy sin las herramientas, o los gobiernos sin tomar las decisiones necesarias para que eso sea de forma sustentable. Entonces, le estamos quitando a nuestras generaciones futuras, niños y a nuestros nietos, la posibilidad de tener disponibilidad, por ejemplo, de agua dulce. Siempre se dice que los glaciares eran las reservas que iba a alargar el agua cuando se necesitara. ¿Eso pasó en estos años de sequía o no? Puede pasar si vivís en la Antártida. O sea, aquellos que han vivido cerca de, entre Ushuaia y el continente blanco, probablemente hacía cierto. Para el resto, fue una propaganda, utilizaron un eslogan que se utilizó para algunos fines ambientalistas, como por ejemplo, que no se desarrolle una actividad minera en la cordillera. Se utilizó ese eslogan que no había certeza científica. O sea, después, hoy tenemos casi 13 años de la sanción de la ley de presupuestos mínimos de protección de glaciares. O sea, tenemos un cúmulo de datos y de información que ha demostrado que, a pesar de tener una ley de protección de glaciares, en San Juan, en solo 5 años, un glaciar tiene aproximadamente 15.000 años, en solo 5 años se han reducido un 27%. ¿Cómo lo entiendo yo? La ley de presupuestos mínimos no está protegiendo los glaciares. Porque los glaciares, el problema actual de la desaparición de glaciares tiene que ir con el clima. Ahora, porque el clima está aumentando la temperatura, a eso es otro fenómeno muy lindo que lo hablamos como quiera. Pero, por ejemplo, si hubiese explosiones mineras cerca de un glaciar y ese polvillo fuese a cubrir el glaciar, lo puede perjudicar. Claro, ahí entramos en la ley general de protección del ambiente. Realmente, cualquier emprendimiento, cualquier actividad, no solo minera, cualquier actividad que desarrollemos, necesita un informe de impacto ambiental. O sea, necesita un informe que demuestre que el que va a desarrollar la actividad demuestre cuál va a ser el impacto, en este caso en el aspecto físico, en los glaciares, de su actividad. Uno de los componentes que tiene que demostrar es que no va a generar un particulado tal que se pueda depositar arriba de los glaciares blancos y que estos provoquen o aceleren el derretimiento mismo. Para eso se exige los informes de impacto ambiental y es la autoridad la que tiene que revisar y conceder o no la autorización. Por lo cual, la final de la ley es buena, de glaciares. La cuestión son los excesos que quieren hacer, por ejemplo, con los humedales que hasta no podría hacer la ruta a Chile, por ejemplo. Para mí, en mi experiencia, lo más importante de la ley es que nos otorgó a la ciencia recursos, o sea, puso la temática sobre la mesa o en la agenda de los gobiernos, entonces aparecieron los recursos que no los teníamos y pudimos aumentar el conocimiento que teníamos sobre los glaciares. Ese punto de vista ha sido muy bueno. Ha estado en Buenos Aires, hay datos que se pueden llegar a compartir algunos de ellos, otros están elaborándose, ya vamos a hablar de esos temas. Miguel, ¿cómo está el tema de la construcción? Porque la última vez que estuviste eras muy pesimista, no sólo con los trabajadores de la construcción que estaban sin trabajo, sino con la posibilidad de las empresas de poder continuar teniendo en cuenta que no tenían, estaban parados. Bueno, hoy ha cambiado un poco la situación, gracias a Dios, ha cambiado en la provincia de San Juan. A nivel país, esta mañana hemos conocido la estadística de que la disminución interanual de la ocupación de mano de obra ha sido superior al 20%, esto es una media ponderada, ¿no es cierto? Hay sectores, hay regiones como el noreste argentino que ha sufrido un 53% de disminución de la mano de obra, cuyo, gracias a Dios, no está bien, pero está dentro de unos parámetros aceptables y si podemos denominar aceptables. Creo que se ha recuperado principalmente vivienda y obra más de ornamentación. En cuyo San Juan, a ver, el martes pasado tuvimos una reunión que tenemos mensualmente con el directorio de la Confederación de Pymes Constructoras de la República Argentina y ahí podemos darnos cuenta de que San Juan es la única provincia, diría, están representadas casi todas las provincias de la República y San Juan es la única provincia en el país que está reactivando su obra pública. Así que esto da cuenta del esfuerzo que está haciendo el gobierno de la provincia para reactivar principalmente obras de vivienda. También vimos esta mañana que está la calle 5, la remodelación de la calle 5 que está reactivándose, ya tiene una fecha de finalización, está retomándose la actividad paulatinamente, San Juan está retomando la actividad que nosotros esperábamos que fuera más rápido, pero bueno, ya lo habíamos dicho también en aquella oportunidad, a pesar de que sí éramos pesimistas y veíamos, perdón, optimistas y veíamos una recuperación a mediano plazo, nos hubiera gustado que fuera más rápida. Dentro de eso hoy se conoció la noticia que gobernadores principalmente de las provincias de la Patagonia, la Pampa inclusive, le están pidiendo al gobierno nacional que pasen las obras nacionales principalmente de rutas y que las provincias se hacen cargo de eso a cambio de poder cobrar peajes. ¿Es posible eso? Por los montos sería difícil. ¿En rutas? A ver, hay obras que son pasibles de ser absorbidas por la actividad ya sea oficial, provincial o por la actividad privada. ¿San Juan Mendoza sí? Sí, sí, sí. ¿San Juan Cachal no? Claro, ahí está el problema, hay este problema, hay arterias que son pasibles de ser solventadas con los peajes, hay otras arterias que no, digamos, un camino, no digan, no hablemos de San Juan Cachal, el que todavía podría a lo mejor estudiarse, pero hablemos de un camino que lleve de Hachalahuaco, por ejemplo, que también podría ser, en este caso, pero hay situaciones más desfavorables. Entonces, el tema de la obra de la... Sí, concesionar, no sé si es posible para todos. Sí. Lo que pasa es que no va a haber plata nacional, ya lo han decidido para esas cosas. Bueno, estábamos esperando nosotros, en realidad llevamos, los tiempos políticos hacen que llevemos un año esperando definiciones y hoy podemos decir, vamos a esperar a ver qué sale del dictamen de la ley bases, probablemente ahí se articulen o se destraben algunos fondos para cancelar, para cancelar, Juan Cachal, deuda nominal de octubre del año pasado, para algunas empresas. Gracias. A valores nominales. Sí, sí, sí. O sea que esto da cuenta, más o menos, de cómo está la construcción en el país, en general. Patricia, otra noticia. Sí, vamos a destacar que hoy las autoridades de salud pública pidieron especialmente la conciencia de la gente que tiene alguna patología de base que puede incidir en su condición respiratoria, porque dicen que hasta el momento hay solamente 71.825 personas del factor de la franja de riesgo vacunadas contra la gripe o han tenido refuerzos del COVID. Motivo por el cual, dijo, bueno, es verdad, hemos tenido bajas temperaturas, hoy ha mejorado un poco el clima, pero sabemos que viene otro frente frío y no queremos guardias desbordadas y gente que esté en riesgo su salud por no haberse vacunado. En las efemérides salía que era el día del donante de órganos. Exactamente. ¿Por qué no nos presenta quien nos acompaña? Hoy nos acompaña específicamente la doctora Verónica Verón, que es jefe de la unidad de procuración y trasplantes de la provincia. Bueno, cuando hablamos de donante, muchas veces pensamos en donaciones, riñón principalmente, pero la mayor cantidad de donaciones son, imagino, córneas. Sí, sí, buenas noches, sí. A ver, es muy extensa el listado de gente que habitualmente espera por una donación de córneas, por un trasplante de córneas, y los riñones es el segundo lugar, ¿ok? Esta condición da para poder esperar. Lo que pasa es que el resto de los órganos que habitualmente nosotros podemos llegar a necesitar tienen una condición de urgencia debido a muerte. Por tanto, habitualmente son los que se solucionan en primer lugar, ¿ok? Incluso en el caso de los tejidos de córnea puede pasar un poco más de tiempo que la premura que hay que actuar con, por ejemplo, los riñones. Sí, sí, totalmente. La gente que está en condiciones de insuficiencia renal terminal pueden estar conectados, pueden tener acceder al tratamiento de una diálisis. En general. Y mientras tanto, esperar ser trasplantados. ¿Por qué la gente no tiene tantos problemas con la cremación y sí con la donación? Supongo. Es un contrasentido bastante importante. Sí, es muy loco eso. La verdad es que nos encontramos con esas situaciones como bastante frecuentemente. Pero si bien la gente tiene alguna reticencia de la situación de donar, creo que en San Juan ha habido un cambio importante en los últimos tiempos, en el último año, en 2023 y lo que va en el transcurso de 2024, esa situación ha cambiado. Porque imagino que el médico que firma que un paciente puede donar se cuida de todo. Es decir, no quiere poner en juego su carrera por una donación. Con lo cual, se tienen que dar todas las condiciones necesarias que son bastante estrictas para decidir que esa persona puede extraerse de los órganos. Sí, Juan Carlos. La donación es la única actividad médica que está regulada por una ley y con un protocolo nacional. Bueno, eso es muy especial. Lo rige nuevamente un control constante, un chequeo constante, requisitos que son específicos y que si no se pueden llevar a cabo, no se lleva, no se cumple con eso. ¿Cuándo una persona está apta para decir puede donar? ¿Qué condiciones se tienen que dar? Hay dos condiciones. Bueno, podemos donar en vida. Nosotros podemos donar sangre, por ejemplo. Que también es un problema porque no se está donando. Sí, totalmente. Pero también podemos donar órganos. Por ejemplo, un órgano que no comprometa nuestra vida posteriormente como donantes. Por ejemplo, riñones. También podemos donar hígado, porciones de hígado. Pero la mayor parte, médula, pero la mayor parte de los donantes son aquellos que han fallecido. Los donantes de tejidos en general son los que se espera una parada cardíaca. O sea, son aquellos pacientes que tuvieron una mala evolución en cuanto a su tratamiento médico y fallecieron por paro cardíaco. ¿Ok? Esos son los donantes de tejidos. Los donantes de órganos son aquellos que fallecen por muerte encefálica. ¿Ok? Que el cerebro dejó de funcionar totalmente, parada totalmente. Ese diagnóstico es legal, tiene ciertos requisitos específicos, como te decías recién. Y esos son los pacientes que normalmente donan órganos. Que no haya actividad. Cuando alguien está en estado vegetativo, ¿es lo mismo o no? No, no, no. La condición de muerte encefálica se tiene que justificar mediante clínica y mediante estudios posteriormente. Y tiene que haber parada circulatoria total. No puede haber ninguna parte del cerebro que esté funcionando. Eso es muerte en Argentina, en el mundo. Y bueno, nada. Es la única condición a partir de la cual... Y ya desde el punto de vista médico no se puede hacer nada. No, no. No, no. Es muerte. Se extiende un certificado de fallecimiento en ese momento. Y a partir de ahí, ¿cuánto tiempo tiene? El tiempo es variable. Es muy corto. Suele ser algunas horas nada más. Depende de la condición clínica de ese fallecido. En general suelen ser 6, 8 horas. A veces se ha podido llegar hasta 24 o 48 horas. Todo depende nuevamente de la condición en la que murió ese paciente. No cualquier paciente puede donar sus órganos. No, 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 no. Como paciente que muera de casa. Eso está muy bueno. Eso está muy bueno. Eso está muy bueno que lo podamos charlar porque por ahí alberga algunas fantasías de la gente. No, yo puedo tener alguna otra enfermedad y no llegar a una muerte encefálica. Tengo que tener una lesión cerebral demostrada legalmente que después evolucione a muerte encefálica. Esos son los únicos pacientes que posterior de la muerte pueden donar órganos. Por eso, lamentablemente, son jóvenes la mayoría porque es por accidente de tránsito, muchos de ellos. Sí, en San Juan la estadística dice que la mayor parte de los donantes comparada a circulatoria cerebral suelen ser accidentes cerebrovasculares. En segundo lugar, si están los traumas de cráneo encefálico. Pero por ejemplo, lo que decía, una persona que tiene cáncer, ¿puede donar sus órganos o no? Sí, depende del cáncer, depende de la localización del cáncer, pero en general sí. Sí, son condiciones especiales, por supuesto, porque quien va a recibir ese trasplante, sea del órgano que sea, ese órgano tiene que estar en buenas condiciones porque si no, nuevamente, a ver, donamos no por donar, sino por salvar una vida. Que no tenemos que ser tan delicados con esa condición que después no le vaya a causar a ese trasplantado ningún tipo de afección por el órgano que sea trasplantado. Entonces, se hace un estudio para poder conseguir diagnosticar la condición de donación. El próximo bloque vamos a hablar, si se puede, de si alguien que vive en San Juan tiene las mismas chances estadísticas proporcionales que si vive en otros lugares del país. Sí. ¿Cuál es la posibilidad del despegue minero en la provincia? Mira, efectivamente, venimos con el Grupo Sarmiento hace dos años, casi tres años, trabajando en su momento para el equipo, y hoy lo estamos haciendo, para el equipo de desarrollo de lo que fue la candidata cuando Patricia Burri era candidata. Y yo he estado toda esta semana en Buenos Aires por el tema del tratamiento de la ley base, sobre todo sobre el RIGI. Y, bueno, en mi vuelo de regreso a San Juan venía leyendo cómo salió el dictamen. La verdad que el RIGI se ve bastante bien armado, más allá de que puede ser perfectible, pero se ve bastante bien. Creo que es una herramienta sumamente, creemos que es una herramienta sumamente necesaria para el desarrollo de la actividad minera de la República Argentina. Hay un senador que ha pedido pasar las regalías del 2 al 5. Claro. Ahí es como el juego de la boca. O sea, viste que luego se da, muevo uno para adelante y de repente tiras el otro y se muevo a dos para atrás. Entonces, la sensación es esa. O sea, esta ley base, con el dictamen que tiene actualmente, como vuelve a diputados, es que se dio un paso hacia adelante con lo que es RIGI, pero de repente, por esa confusión que hay, que la actividad minera no deja, que el 3% de regalías es poco, y lo que es una confusión muy grande, que no se conoce, lo que es la actividad minera, nosotros invitamos que veamos a Chile, que es el país más cercano que tenemos y es el primer exportador de cobre del mundo, con el cual compartimos cordillera. O sea, San Juan ya tiene cuatro proyectos de clase mundial de cobre en carpeta para poder desarrollarlo y no hemos sido capaces de desarrollar una mina de cobre en San Juan. Entonces, esta actividad... Lo mismo la regalía no es el impuesto más importante. A eso iba. Chile, de los últimos 11 años de actividad minera de cobre de Chile, el 80% de lo que se facturó, lo que se vendió, el principal productor de cobre del mundo, y el 80% fue lo que le costó producirlo, o sea, lo que gastó, lo que derrama en el país. Eso es lo que la gente no entiende. O sea, pagan sueldo, pagan suministro. San Juan ha sido, es ejemplo a nivel nacional del desarrollo de sus empresas de servicios, de sus pymes, hacia la actividad minera. Entonces, imaginemos que puedan venir inversiones que son realmente millonarias. A tal punto, sinceramente, creemos que San Juan no está en condiciones de construir más de una mina de cobre, a pesar de tener cuatro proyectos, no podría construir más de una mina de cobre a la vez por la falta de recursos para poder hacerlo. O sea, el impacto va a ser tan grande... Recordemos que la construcción de la mina son los primeros dos, tres, cuatro años. Cuatro años. Después ya cuando entra en explotación ya es otro tipo de... Correcto, pero las minas de cobre tienen esa característica de diferencia de lo que hemos conocido en San Juan de las minas de oro. O sea, las minas de cobre son cuerpos que se llaman, normalmente son pórfidos, o sea, una formación geológica de tamaño, de mayor escala, y que permanentemente, a medida que la mina va aumentando o explotando, va encontrando nuevos reservorios, y son minas muy largo plazo. Eso es la otra ventaja que tiene. Entonces, hay un punto de inflexión para la provincia de San Juan, y hay una oportunidad única. Y estoy hablando de minería, pero te quiero hablar también de generación de energía solar, te estoy hablando de la ampliación de la frontera de agricultura con un uso eficiente de recursos hídricos, o sea, San Juan tiene escasez hídrica, pero si lo manejáramos... Pero estamos hablando que en los últimos años no es que hubo, sino que hubo una retracción importante de cantidad de hectáreas producidas. Pero eso es por la gobernanza, no por el recurso. No por la oferta, sino ha sido por la demanda, mejor dicho, perdón, por el código como utiliza esa diferencia entre la oferta hídrica y la demanda. Hay estudios hechos por la Universidad Nacional de San Juan de un colega de ingeniería que demuestra que aún con el periodo de crisis más grande del recurso hídrico alcanza para regar las 55.000 hectáreas que hay en la provincia, si lo hiciéramos de manera eficiente. ¿Se puede llegar a lo que hubo más de 100.000 en algún momento? Ahí, todo depende, es todo un proceso y todo un camino que hay que realizar, esto no se va a hacer del día a la noche. Porque ya no solo tenemos problemas de agua, tenemos problemas que la tierra se está ocupando para su edad. La provincia tiene que proyectarse, tenemos que tener un acuerdo de todos los sanjuaninos, del San Juan que queremos acá en el 2050, y para eso hay que planificar y ordenar la provincia. O sea, vos lo que estás citando es muy cierto, que es cómo nos vamos a organizar respecto a la organización, cómo nos vamos a proveer de agua, cómo nos vamos a proveer de alimento, cómo vamos a hacer para que la circulación y el día a día de la actividad del sanjuanino nos mejore la calidad y no nos complique. Hay que diseñar un San Juan de un millón y medio o de dos millones de habitantes. Pero para eso necesitamos que todas las fuerzas políticas o todos los tomadores de decisiones lo consensuemos primero. Ya seguimos hablando un ratito más. Paula, dentro de lo que es el tema de discapacidad, ¿qué beneficios puede tener una persona que ha hecho todos los trámites, que ya tiene su carnet, qué es lo que lo beneficia? Bueno, nosotros decimos que el certificado de discapacidad es una llave de acceso a derechos. Los derechos, digamos, que garantiza el certificado de discapacidad es a una cobertura del 100% de lo que tiene que ver con salud. También a la gratuidad en el pase para el transporte público de pasajeros, en el colectivo, en forma terrestre. También para media y larga distancia. Media y larga distancia, sí. Y también, bueno, si es un papá que tiene un hijo con discapacidad, tiene derecho a la asignación por hijo con discapacidad. Hay un problema grave que es la propia ciudad. Poco se ha hecho en los últimos años para que una persona con discapacidad se pueda manejar de forma autónoma. Sí. Empezando con los colectivos, que pueden tener el pase gratis, pero no van a poder subir. Sí. Yo me he reunido con varias ONG y, bueno, todos, digamos, hacen esta... Y también creo que no se ha tenido en cuenta, porque hay colectivos que tienen la rampa, pero, bueno, San Juan es un lugar que tiene mucha tierra, mucho polvo y la rampa se traba. Entonces, a veces no se puede usar, digamos. También es algo que deberíamos repensarlo, porque es un sistema que no nos sirve tanto a nosotros. Pero sí, coincido en que hay que trabajar mucho en todo lo que tiene que ver con accesibilidad, no solo para las discapacidades motoras, sino también sensoriales. O sea, que, bueno, que podamos trabajar en que la cartelería sea inclusiva, en que en la administración pública hayan personas que tengan algún conocimiento mínimo acerca de lengua de señas. porque, bueno, las personas con discapacidad, que tienen discapacidades sensoriales, encuentran muchas barreras a la hora de poder realizar un trámite. ¿La cobertura de salud se está dando en un 100%? Porque hubo unos reclamos hace días atrás que iban perdiendo la cobertura. ¿Esto es así o qué ha pasado? ¿La cobertura debe ser de las personas que tienen Incluir Salud? Sí, Incluir Salud, en realidad, las personas con discapacidad pueden tener una obra social. Sí. Y aquellas que no tengan obra social y hayan tramitado la pensión por invalidez, pueden acceder a esto que es un programa de salud, que se llama Incluir Salud, que, bueno, que sí ha tenido, la verdad, muchas dificultades en poder responder en este último tiempo. ¿Pero en la cobertura de medicamentos o en las prestaciones también? En ambas cosas. En ambas. Sí. Y, bueno, la verdad es que el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano y el de Salud ha respondido en muchas de esas situaciones. Esperamos que a nivel nacional se mejore la situación, porque la verdad es que las personas con discapacidad necesitan... Claro, no tienen, aparte, tiempo de hacer trámite, a veces no tienen recursos para hacer ese trámite. Sí. Miguel, Silvio recién decía de... Si empieza un proyecto minero, ¿las constructoras pueden asumirlo asociándose o va a pasar como ha pasado en los otros, donde viene una empresa nacional o internacional con toda su experiencia y va contratando empresas sanjuaninas? Si hablamos de la magnitud de los proyectos que estábamos conversando recién con Silvio, no alcanzan las empresas en San Juan para poder hacerle frente a un proyecto de semejante envergadura. No obstante, las empresas sanjuaninas, que es el beneficio que hablábamos recién, tenemos ya el ejercicio de 20 años de haber aprendido de qué se trata la actividad minera. Es decir, hemos crecido. Yo creo que la sociedad, tanto comercial como política, ha crecido en el conocimiento de lo que es la minería. Por lo tanto, las empresas que hoy están operando en San Juan están preparadas, están capacitadas como para poder hacerle frente. En volumen, yo creo que no. El inicio de un proyecto como los que hablábamos recién significaría una explosión a la cual no podríamos hacerle frente solos. Por lo tanto, sí creo que es posible hacerlo en UTEs. Las empresas solas pueden trabajar parcialmente en algún proyecto, pero sería tan grande la demanda que no podríamos cubrirla en volumen. Pero en capacidad y en condiciones cualitativamente, digamos, soy un defensor de las empresas sanjuaninas porque todas hemos aprendido y nos hemos puesto a la altura de las circunstancias en el momento en que empezó Veladero, que fue el primer proyecto que pudimos desarrollar. Patricia, recordanos quiénes nos acompañan en este lugar. Esta noche se encuentran con nosotros Silvio Pastore, que es glaciólogo, Paula Moreno, directora de Personas con Discapacidad, Verónica Verón, jefe de la Unidad de Procuración y Transplantes, y Miguel Gili es empresario constructor. Me decías que había un fallecido. Exactamente, vamos a destacar que en estos momentos la policía está trabajando en Callejón Blanco y Calle Tucumán, esto es en el departamento Albardón, porque allí se ha encontrado el cuerpo de una persona de aproximadamente 40 años sin vida y una bicicleta, presumed, en primera instancia, que habría sido embestido por algún vehículo y esto le habría provocado la muerte. Silvio, aparte estás desde el año pasado al frente de un instituto. En realidad el año pasado fui electo como el presidente de su comité de Argentina de la criósfera, o sea, todos los que estudiamos en Argentina el tema criótico, o sea, los ambientes fríos, tenemos una representación en el comité internacional y he sido elegido presidente por un periodo de cuatro años, así que estoy muy orgulloso y feliz. Teniendo en cuenta esto, ¿cómo considerás el anuncio no oficial en donde Rusia podría haber encontrado petróleo en la Antártida? He leído... Con lo cual ha hecho investigaciones, que no se podría hacer supuestamente. A ver, he leído, he tratado de leer los artículos con mayor base o de mayor fuente oficial posible. En realidad hay información de que la zona puede contener minerales, no solo petróleo, también puede contener minerales de primera categoría. O sea, la Antártida se ha descubierto, los mismos rusos han descubierto hace cuatro o cinco años atrás, el lago que está por debajo del hielo más grande del mundo. O sea, no hay ninguna evidencia que Rusia esté pensando en explotar un recurso no renovable en la Antártida. No hay ninguna evidencia de eso. Lo que sí hay evidencia es que el Tratado Antártico se ha vencido, que tiene que ser renovado y hay una puja política porque las divisiones, digamos... Pero ha sido prorrogado hasta el 2050, creo. Correcto, pero bueno, o sea, ha sido prorrogado pero no renovado. Entonces, ahí está esta puja política, donde no solo está Rusia, está Brasil, está Uruguay, está Chile, está Argentina, donde tenemos sobreposición del territorio. Y bueno, me parece que tiene que ver más con una jugada política que con algo... O sea, a ciencia cierta no hay ninguna evidencia que quieran hacer un desarrollo. ¿La Antártida tendría que quedarse ajeno a todo esto o no? ¿Quedarse para desarrollo científico y no explotación? Eso va a depender del planeta. O sea, tenemos que darle de comer a 8 mil millones de personas. Hoy me acompañan dos personas con un conocimiento superior mío. Bueno, hace apenas 200 años atrás, ¿cuál era la expectativa de vida de la población en la Argentina? O sea, en la época de la independencia de la Argentina, nuestra expectativa de vida de los argentinos llegaba entre los 47 y 50, un poco más, 50 años. Hoy, apenas 200 años después, ¿de qué expectativa estamos hablando de vida de los argentinos? 78, 80 años. 80 años, o sea, no solo somos más... Y supuestamente ya han nacido los chicos que van a llegar a los 100 años. Bueno, entonces son dos factores. No solo somos más, vamos hacia 8 mil, sino que además, los que somos, vivimos más tiempo. Bueno, pero... Entonces, ¿cómo vamos a hacer que el mundo... Hay mayor tecnología de RINDE también. Hay un avance tecnológico en la medicina que ha sido extraordinaria. Pero hay mayor tecnología de una hectárea que antes producía X cantidad, ahora puede producir mucho más. Perfecto. Hay también un avance en ese sentido. No es... es muy bueno el punto que estás planteando, porque no es un problema de cantidad. Es lo mismo que el agua. O sea, en el globo de RINDE no falta agua, sobra agua. El tema es cómo hacemos que el acceso a la misma sea más... Equitativo. Equitativo. Entonces, ahí entra la gobernanza. Y me parece que en el alimento es exactamente igual. Patricia, no sé con cuál tema querés. Vamos a preguntarle específicamente esto, porque recién conocíamos a una persona que ha fallecido. Hay muchas personas que manifiestan su voluntad de donar órganos, pero llegado el momento los familiares se oponen. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se trabaja ahí? Bueno, en Argentina hay una ley, la ley Justina la llaman 27.447, y dice que a partir de los 18 años todos somos donantes. Hay un trabajo por parte de cada una de las personas que desempeñamos esta actividad de procuración de órganos, en las que se trata de explicar la necesidad en el momento que es necesario a los familiares de esa persona fallecida y explicarles también esta condición de posibilidad de donación, de salvar vidas. Pero prevalece la voluntad de la persona que lo firmó. Totalmente. Se respeta rajatabla. Si yo decidí por sí o por no, eso se registra en el RENADOM a nivel nacional y se respeta rajatabla. ¿Cuál es el motivo por el cual una persona dice que no quiere donar los órganos de su familia? Acá en San Juan se niega un poco la mayor parte, algunos por miedo, por desconocimiento me parece. Tiene mucho que ver eso. ¿Los religiosos entran? No, 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 no. Son muy pocas las veces que por los religiosos dicen que no. En general es miedo, desconfianza me parece. El desconocimiento genera todo esto y creo que esa es como la base de todo. Hoy sigue siendo también muy habitual que veamos cadenas o viralicen mensajes de que se están robando niños para jacarles los órganos, ¿no? Que sigue siendo todo un tema. Lo que pasa es que lo que usted nos puede explicar mejor, la tecnología que hay que tener para poder hacer eso es muy grande. No es que sea una cuestión casera que puede... Que cualquiera se lleve a un niño. No, absolutamente. Además, en Argentina tenemos el INCUCAI, que es el único ente, la única organización que controla absolutamente todo lo que tiene que ver con la donación y el trasplante. Son los que coordinan, fiscalizan todo esto. Aparte hay un tema que no es menor. Después del trasplante se necesitan medicamentos de por vida muy caros y si alguien no ha hecho las cosas legalmente sería imposible que lo cubran. Claro, totalmente. O sea... No, no, son compatibles. Sí, totalmente. El único que puede administrar esa medicación es INCUCAI. Entonces, bueno, no podrías aparecer... Como usted decía, se va a Bolivia y lo trae. Claro, vengo... Va a tener problemas graves después para solventarlo. No, claro. No, no, no. Incluso se trabaja entre países, vecinos, con respecto de esto, obviamente. Son muchos... Sí, sí. Bueno, vamos a los números, si le parece. En San Juan, ¿cuántas personas están en espera? En este momento, 224 personas en lista de espera. ¿Para cualquier tipo de órgano? Sí, sí. La mayor parte son renales, como decíamos recién. El segundo lugar es córneas. Hay dos en lista de espera de corazón, igual que de pulmón, hígado también, pero la mayor parte es renal. ¿Cuánto es el promedio que tiene que estar una persona en espera? ¿O depende la situación, edad, situación crítica de la enfermedad? Hay una sola lista de espera a nivel nacional. En general se trabaja, hay muchos proyectos. Nosotros somos parte de uno de estos proyectos de INCUCAI en tratar de generar más donantes. El año pasado hemos hablado muchas veces justamente de la cantidad de pacientes en lista de espera a nivel nacional. Hoy hay 7.000, más de 7.000, 7.145 hace un rato. Esos datos se van cambiando momento a momento. Y bueno, nada, como les dije recién, como INCUCAI es el único que regula esta actividad, ha implementado ciertos programas, el nuestro, el de San Juan, estamos adheridos al programa Procurar, se llama, que está tratando de implementar unidades de procuración en cada una de las instituciones de salud, públicas y privadas. ¿En San Juan se pueden hacer todas las operaciones para el clínico del Conor? No, para trasplante no. Hoy trasplantamos en San Juan riñones y córnes. Tenemos el orgullo de poder decir que en la parte pública nosotros podemos trasplantar, podemos acceder al trasplante renal y de córnes. ¿Lo demás dónde es? ¿Mendoza o Buenos Aires? Sí, grandes centros, Córdoba, sí. ¿Tiene las mismas chances, obviamente en proporción, no en cantidad, alguien que vive en San Juan que en Buenos Aires, por ejemplo? Gracias a nuestro trabajo, hoy se le está facilitando bastante al sanjuanino, porque, a ver, yo llevo más de la mitad de mi vida trabajando en terapia intensiva. Nosotros, que es donde se generan los donantes de órganos, como decíamos recién, aquel paciente con un trauma grave de cráneo que evoluciona a muerte encefálica, como decíamos recién. Y antes, además que todavía no estaba implementada la ley Justina, nosotros teníamos que preguntarle, en esa situación de extremo dolor, al familiar, si quería o no quería acceder a que su familiar pudiera ser donante. No solamente que teníamos como esa desventaja que se mejora sustancialmente a partir de la ley Justina, sino que también, justamente, tenía todo aquel que estuviera en lista de espera en San Juan, absolutamente de todo, tenía que trasladarse fuera de la provincia para poder acceder a ese trasplante. Y a veces los horarios también van en contra. Claro, bueno, hay trasplantes que se tienen que generar dentro de las 3, 4 horas, y imaginate que eso por... Si en el avión de la provincia, por ejemplo, que no estuviese a ir a Córdoba, ya sería imposible. No, si bien un operativo de donación es una emergencia nacional, literal, no podemos llegar con los vuelos y con la estrategia. Estar primero no quiere decir que vaya a recibir primero el órgano por una cuestión de compatibilidad. No, estar primero significa tener altas chances de compatibilidad. A ver, si está este listado en general... La persona no es compatible con el primero, va a pasar al segundo o al tercero, o al que sea, más posibilidades de que ese órgano funcione. No, en cada uno de los operativos que se realizan de donación, cuando es de órganos específicamente, ese órgano tiene un perfil genético, por así decirlo, y quienes están en lista de espera, como te dije recién, es una lista única, quienes son más parecidos genéticamente de alguna manera, son los que entran en lista de este proceso de donación. O sea, no son los 7.000 que están en lista de espera a nivel nacional, sino una cierta cantidad que son los que van a tener menos chance de rechazar ese órgano que se le va a trasplantar. Entonces, cuando está primero o segundo, en general, son los que mayormente son los que se trasplantan. Claro. ¿La edad es un condicionante o no? Es un condicionante para qué. Por ejemplo, alguien de 80 años tiene mucha menos probabilidad de recibir un órgano que alguien de 30. No. A ver, si bien los puntajes, la gente más joven son las que en general suelen tener mayor puntaje, mucho más acceso a ese trasplante, hay programas de donación en los que pacientes con mayor edad, donantes de mayor edad, trasplantan o, a ver, ayudan a trasplantar pacientes con mayor edad. Claro. Y como trasplantamos, o sea, como podemos donar hasta los 70 años, eso es verdaderamente muy accesible para todos. ¿Eso ha sido un cambio? Porque antes... Sí. Han habido muchos cambios en general. En la Argentina, como decía recién, esto de tratar de implementar estas unidades de procuración, de ampliar la cantidad, o sea, la edad, las condiciones, esto de las enfermedades, como preguntabas recién, era un limitante antes por los conocimientos científicos que se van adquiriendo con el paso a paso, como hablamos también recién. Eso permite tener una seguridad o un nivel de seguridad para que, como te decía, el órgano pueda ser trasplantado a esa persona que está en debilidad extrema. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias. 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 Gracias.